Un 93% de avance lleva en los trabajos de la nueva Fiscalía de Teñeral, proyecto que lleva a cabo el Ministerio de Obras Públicas a través de su Dirección de Arquitectura y que es mandatado por el Ministerio Público. La obra se enmarca en la nueva Justicia Penal, haciéndose necesaria una infraestructura acorde a las exigencias de la institución para llevar a cabo un correcto funcionamiento y dar continuidad a su labor de investigación y persecución penal, brindando una mejor atención a sus usuarios en general y en particular a víctimas y testigos. El nuevo edificio contará con una superficie construida de 369 metros cuadrados, tendrá dos pisos estructurados en hormigón armado, donde el primer nivel contempla diversos recintos como hall de acceso, recepción, sala de atención al público, sala de reconocimiento e interrogatorio y por otro lado el segundo nivel considera oficina del fiscal jefe, oficina de asistente del fiscal, sala de reuniones y comedor. El diseño consideró criterios de eficiencia energética pasiva, incorporando sistemas de celucidas metálicas, aislación de muros y losas, ventilación cruzada y equipos de climatización frío y calor. Además cuenta con sistemas de seguridad contra incendios, incluyendo red húmeda y seca para uso de bomberos, sistema de circuito cerrado de televisión para cámaras de vigilancia y alarma de intrusión. Esta es una obra que va mejorando el sector en donde se está formando un barrio cívico y que va en la línea de lo que nos ha mandatado nuestro presidente Sebastián Piñera. Tenemos que hacer obras, infraestructura para que la gente tenga una mejor calidad de vida. Como dirección de arquitectura me interesa hacer edificios que sean, que correspondan a edificación pública de calidad. Edificios que tienen que durar ojalá 100 años o más tal vez, que tengan un comportamiento térmico adecuado y sísmico sobre todo. Además que cumplan muy bien su función como fiscalía local. 贅 Gracias por ver el video.